Ok, ok, saludos, 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 saludos. Yo soy Susana García. Happy Tuesday. Hoy estamos a Marte. Ya casi perdí de perspectiva los días que vivo. Estoy como en una montaña rusa todo el tiempo, obviamente, porque yo soy mamá. Yo soy mamá de dos niños chiquitos que particularmente el bebé más que nada me toma mucho tiempo y me drena. Así que, pero estamos aquí y más que bendecidas porque obviamente pues me los estoy disfrutando al máximo. Hoy particularmente, de hecho hoy decidí que quería hacer de este día un día de compartir muchas, muchas cositas que pueden de alguna manera u otra ayudar a otra mamá particularmente, ¿verdad? En muchas cosas. Así que ya vas a ver en mi página he ido compartiendo algunas cositas, compartí unos jabones que son los que uso usualmente. Y hoy quiero particularmente hablarte brevemente de cómo puedes lograr que tus hijos, que tus hijos quieran hacer ejercicios contigo, que quieran cambiar su alimentación, porque volvemos al final del día. Y esto lo hago, ¿por qué? Porque la realidad es que hay una necesidad grasa de ayudar a nuestros niños con esto del problema de la obesidad infantil. De igual manera también, y esto viene, ¿verdad? Trae como consecuencia la obesidad infantil, trae como consecuencia el bullying, aunque no lo crean, ¿verdad? Yo pienso que ahora se llama bullying, antes eran los HP. Siempre han existido. Lo que pasa es que antes se llamaba diferente y no había regulaciones, ¿verdad? Que ayudaran a reducir estos casos de bullying, pero nosotros como madres tenemos una gran responsabilidad en nuestras manos para poder ayudar a proteger no solamente lo que es la salud física de los niños, sino también su salud mental, ¿verdad? Porque volvemos, esto va más allá de si estamos sobrepeso, no estamos hablando de físico, ni estamos hablando de cuerpos perfectos, estamos hablando de salud, ¿verdad? Y muchas veces perdemos de perspectiva eso, perdemos de perspectiva que nosotros somos responsables de esa salud mental de ese niño. Para cuando vaya a la escuela, los niños hablan siempre como lo piensan, muchos hablan sin tapujo, ¿verdad? Y dicen lo que piensan sin intención de crear, ¿verdad? De hacer daño, pero igual, ¿verdad? Exponemos a nuestros niños a frustraciones y a complejos desde corta edad. Así que por eso estoy haciendo este live. Para ayudarte de alguna manera u otra en ese proceso, la realidad es que no hay manera de que tú puedas obligar a tus hijos. Y te lo digo, ¿por qué? Porque obviamente si conoces mi página, yo llevo siete años ayudando a las mamás a ponerse en forma y muchas llegan a mí con la preocupación de que quieren que sus hijas formen parte o sus hijos formen parte de la iniciativa para de igual manera transformar su estilo de vida. Y muchas hacen la inversión. Dicen, voy a comprarles un paquete a ella porque yo quiero que ella lo haga. Y una de las primeras preguntas que yo siempre le hago es, pero tú le has preguntado a tu hijo, indistintamente le da, le has preguntado a tu hijo si él quiere o no hacer esto. Porque la realidad es que no se trata de botar el dinero, ¿verdad? La realidad es que para poder realmente vivir un estilo de vida saludable, lo primero es, y esto aplica para los adultos también, usted necesita quererlo. O sea, tiene que existir ese deseo de quererlo, ¿no? Así que la realidad es que nosotros como mamás no podemos obligar a nuestros hijos, pero sí podemos ser su mejor ejemplo. Muchas, obviamente, y lo hago porque muchas vienen siguiéndome desde hace tiempo y ven que mi hija viene, Perla viene haciendo ejercicio conmigo desde que tiene un añito. De hecho, desde que empezó a caminar, ya ella la veía muchas de ellas en los videos míos haciendo ejercicio y ella conmigo. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos obligarle a nuestros hijos, pero nosotros podemos demostrarles con nuestro ejemplo ese comportamiento que yo quiero que ese niño lleve a cabo. Porque en la medida en que el niño te vea consistentemente, y esa es la clave, esto no es algo de moda y esto no es algo que voy a hacer por una semana, no, es que tu hijo te vea todos los días consistentemente, cuidándote tú primero, siendo tú el mejor ejemplo, siendo tú la mamá que hace ejercicio, siendo tú la mamá que come saludable. Eso, nada más, en la medida en que tú comienzas a tener esos cambios, tus hijos van a querer incorporarse contigo en el proceso, pero el ejemplo comienza con nosotros. Eso es un valor que se demuestra con el ejemplo. No hay manera de, yo no puedo pretender que mis hijos hagan lo que yo no hago. Así que eso es lo primero. Entiende, ¿verdad? De que no lo puedo obligar, pero sí yo como mamá tengo la responsabilidad de yo cuidarme, de yo hacer ejercicio, de yo comer saludable para inspirar a mis hijos e inclusive a mis familiares. En mi caso particularmente, cuando comienzo a trabajar con las mamás comienzan solas y los esposos muchas veces no las apoyan y entonces ellas quieren hacer su plan de alimentación. El esposo quiere seguir comiendo arroz con salchicha y pollo frito, pero eventualmente la familia completa se integra porque comienzan a haber los cambios, los cambios físicos, los cambios en actitud, los cambios emocionales y se motivan a decir, contra mami, yo quiero hacerlo contigo hoy. Y por ahí comienza todo. Eso es lo primero, ser tú el mejor ejemplo para inspirar a tus hijos. Lo segundo, es importante que tú como mamá también establezcas unas reglas para el uso de la tecnología. ¿Ok? Y obviamente esto es algo que hemos escuchado mucho en los medios, en las noticias, pero quien establece las reglas de la casa eres tú como mamá. Y eso no importa que tu hijo lleve años de la vida, ¿verdad? Con el uso ilimitado de los videojuegos o el uso ilimitado de los celulares, de las tabletas. Nunca es tarde para tomar el control. Lo importante es que lo tomes, ¿verdad? Lo antes posible. Y establezcas unas reglas, ¿verdad? Yo sé que para muchas mamás es más fácil, inclusive para mí. Para mí sería súper fácil sentar a mi hijo todo el día viendo los muñequitos que le encantan y yo poder hacer el resto de las cosas. Pero eso no es lo más saludable para el niño, ¿ok? Así que es bien importante establecer unas reglas. Establecer, por ejemplo, en mi caso particular, ¿verdad? Sabe que ella puede ver su tableta, sus videos de YouTube o utilizar su tableta para usar sus juegos que van de acuerdo a su edad. Eso es otra cosa y de eso no vamos a hablar ahora. Pero los juegos que van de acuerdo a su edad, no más de una hora al día. Esa es la regla. That's it. Volvemos, puede ser más fácil y más cómodo para mí. Toma aquel celular, déjame tranquila, o quiero hacer otra cosa, o toma tu tableta porque yo quiero estar en las redes sociales conectadas, o quiero hacer tal cosa, pero volvemos. Mi responsabilidad como mamá es proteger su salud física y mental. Y estar sentada todo el día viendo teléfonos o viendo tabletas o viendo televisores no es lo más saludable para un niño. Inclusive, si son niños que tienen deficiencias en el desarrollo, niños que son autistas, niños que tienen rezago de aprendizaje, niños que tienen deficiencias neurológicas, como es el caso de mi tiago, no se les recomienda que vean televisor o que utilicen los aparatos electrónicos. Así que eso es lo segundo. Establece las reglas. Indistintamente el tiempo que lleves. No importa. Establece tú las reglas. Tú eres la mamá, tú eres la jefa de la casa y es tu responsabilidad el bienestar de ese hijo. Lo tercero, bien importante, busca un hobby que promueva la actividad física en tu hijo. Todos los niños tienen algún hobby que les gusta hacer. Todos los niños. Lo que pasa es que volvemos. Puede que lleve muchos años o lleve varios años en la zona cómoda donde llevo muchos años jugando videojuegos, llevo muchos años en el teléfono. Pues no, ¿sabes qué? Vamos a comenzar a fomentar lo que hacíamos muchos de nosotros antes. Antes se corría bicicleta. Pues mira, no estoy diciendo que tienes que salir ahora a gastar dinero porque eso es otra cosa. A lo mejor no cuentas con el presupuesto para comprarle una bicicleta o para comprarle unos patines, ¿verdad? Por decir un ejemplo, aunque si compraste una tableta, la realidad es que tenías el bolle para comprarle uno de estos. Pero a lo mejor no tienes el presupuesto económico para comprar o para pagarles clases, ¿verdad? Porque sabemos que están los deportes, están las clases de baile. Por lo menos volvemos. En el caso de Perla particularmente, ¿verdad? Que lleva tiempo ya. Ya tiene 7 años. Ya ella pues tiene sus rutines y ella coge sus clases de baile y demás. Usualmente una vez a la semana. Así que busca un hobby. Busca un pasatiempo. Si no tienes el presupuesto para pagarle una clase una vez a la semana a tus hijos de algún hobby físico. Natación, deporte, baile, lo que sea. ¿Sabes qué? Los parques son gratis. Los parques son gratis. Sácalo de la casa. Volvemos. Hola, Amanda. Sácalo de la casa. Llévalo a un parque. Llévalo a un parque. Ya sea a jugar en los columpios, a jugar en la chorrera. O simple y sencillamente, ¿sabes qué? Mamá va a hacer ejercicio. Vámonos a caminar a la pista. Y yo quiero que tú me acompañes. ¿Ok? Eso es lo tercero. Busca un hobby que promueva la actividad física. Que vaya de acorde a los gustos y las preferencias de tus hijos siempre. En la medida en que tú lo fomentes, tú, créeme, que tu hijo se va a mover hacia lo que tú lo lleves. Volvemos. Saliendo de tu zona cómoda, mamá, y haciendo lo necesario para eso. Para ir creando conciencia y promoviendo la actividad física. Y lo último. La ingesta de agua. No vamos a hablar de alimentación ahora. De hecho, parte de mi programa, una de las cosas que tiene es que les provee, uno de los últimos programas que salió, les provee a las mamás diferentes ideas de cómo integrar los alimentos saludables en las comidas de los hijos. Así que si quieres más información de eso, me puedes escribir debajo. Y te escribo más adelante. Pero hablemos algo tan sencillo como el agua. Es bien triste cuando vemos, y yo no quiero que vean que estoy emitiendo juicios, pero volvemos, yo como mamá tengo el control de lo que mis hijos hacen. Indistintamente el tiempo que lleven. Si yo sé que yo no quiero que mi hijo tome refresco, pues yo no los voy a comprar. No los voy a comprar. Punto. No los compro en la casa. ¿Ok? Pero la ingesta de agua. Volvamos a la ingesta de agua. De igual manera establece unas reglas o negocia con tus hijos. En mi casa particularmente, existe la regla. Por lo menos, Tiago no toma jugo. Nada de jugo. Cero jugo. De hecho, mamá, no te dejes engañar por eso de los jugos que dicen 100% jugo. Eso es falso. El único jugo 100% jugo es el jugo que tú preparas en tu casa con el exprimidor de China o el yucer con las frutas. Ese es el verdadero jugo. Pero eso de que dice 100% jugo, no caigas en eso. Todo eso tiene montones de azúcar. Inclusive muchos de ellos tienen más azúcar que si se comen mantecados. Pero entonces, la ingesta de agua. Yo establecí estas reglas con mi hija. Ok, mi amor. De cada jugo que te vayas a tomar, te vas a tomar una botella de agua. Y literalmente 16 onzas de agua. Así que cada vez que ya se toma un jugo, ya automáticamente volvemos. Porque esto es algo que yo he ido fomentando en su desarrollo. Y si tu mamá nunca lo has hecho, pues empieza desde ahora. Nunca es tarde. Ok. Cada vez que te vayas a tomar un jugo, inmediatamente te tomaste un jugo. Luego, si quieres más, sabes que lo primero es una botella de agua. Entre cada jugo, una botella de agua. 16 onzas de agua. Ok. Bien importante. Y de igual manera, tomar en cuenta de que tu hijo va a querer lo que tú le presentes. Si tú no quieres que tu hijo tome refresco, no se los presentes nunca. Y yo, honestamente, y les hablo con el corazón, yo infarto cada vez que veo las mamás con los bibis y los nenes tomando refresco. O sea, eso, honestamente, yo, eso está a otro nivel. Pero, pero a lo que voy es que nunca le presentes a tus hijos las cosas que no quieres, que ellos quieran después. Porque ellos volvemos. Ellos van a aprender lo que tú le enseñes, lo que tú le, lo que tú le muestres. Y dialoga con la familia, ¿verdad? Déjale saber a tus familiares, a tus seres queridos. Mira, estas son las reglas básicas que yo he establecido como parte de ayudar a mi hijo a vivir una vida más saludable. Si está sobrepeso, ayudarlo a ponerse en forma, a perder peso, ¿verdad? No es nada extraordinario, no es nada intenso. De hecho, en mi casa, y es bien importante, yo no hablo de personas gordas, yo no hablo de personas sobrenombres, nunca establecemos estigmas, ni describimos a una persona por su físico, porque todos volvemos. Todo, o sea, todo lo que nosotros le digamos a nuestros hijos, así lo van a llevar, ¿ok? Y en mi casa no se habla de esa manera. De hecho, ni siquiera a mi hija le hablamos de, tú estás gorda, tú estás sobrepeso, bla, bla, bla. Para nada, ¿ok? Eso no se menciona. Pero sí, la ingesta de agua. Establece eso. Ese pequeño detalle de la ingesta de agua, nada más, créeme, que puede ayudar a tu hijo enormemente. Recuerden que algo que tienen los niños que nosotros ya perdimos por nuestra edad, es que su metabolismo es otra cosa. Nuestros niños y las hormonas en esa etapa de la vida corren súper aceleradas, así que lo que a ti te puede dar, montones de trabajo, tu hijo lo va a hacer así. Y un pequeño detalle de simplemente insertar una botella de agua, literalmente 16 onzas de agua, entre cada jugo, va a ser la diferencia en la alimentación, en cómo ese niño quiere más dulce, o quiere más jugo, o busca las comidas no saludables. No solamente eso, no solamente eso, es el que, si por ejemplo, y me pasa, vuelvemos porque llega un momento dado que los niños están en esta etapa de la canina, como dicen, ya cuando entran en la adolescencia se quieren comer el freezer, la nevera, nunca paran de comer, pues ¿sabes qué? Bien simple, bien simple. Una vez, y esto yo lo establecí con mi hija también porque volvemos, si es por los niños están todo el día comiendo dulce, están comiendo todo el día porquería, bla, 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 pues no. Algo bien simple, tan pronto terminamos de comer, ¿verdad? Si yo veo que pasan varios minutos y ella me dice, mamá, tengo hambre todavía, ¿saben qué? Primero una botellita de agua, ¿ok? En la mayoría de los casos, el hambre no es comida, el hambre es deshidratación, el cuerpo necesita hidratarse. Así que, después de que tu hijo, si tu hijo comió y tuvo una comida completa, balanceada, ¿verdad? Con alimentos, y a los par de minutos vemos que dice, tengo hambre, mamá, pues ¿sabes qué? En vez de decirle, mira, guácata, dale más comida, no, tómate una botellita de agua, mi amor, y te vas a dar cuenta de que en la mayoría los casos, no, hay que ver. Estos son pequeños detalles que van a hacer la diferencia. Claro, volvemos, esto sé que es más trabajo para ti, mamá, que me estás viendo, pero al final del día, nosotras como mamás somos responsables de proteger no solamente la salud física de nuestros hijos, sino la salud mental, para que nuestros hijos tengan un desarrollo saludable y un ambiente saludable, ¿ok? Físico y emocional. ¿Ok? Y si no sabes por dónde empezar, te invito a que me escribas. Susana, envíame más detalles de eso. Yo tengo, ¿verdad? Tengo un grupo nuevo que se llama The Beach Mommy Project, que apenas está comenzando ahora, y es tu punto de partida para comenzar a tú, transformar tu estilo de vida y así inspirar a tus hijos. Así que si quieres más detalles del Beach Mommy Project, simplemente escribe debajo. Susana, envíame más detalles para enviarte más detalles, ¿ok? Valga la redundancia, para enviarte más información. Así que espero que esto te haya ayudado. Por favor, compártelo, dale share. Si aprendiste algo, si te ayudó de manera positiva, por favor, ayúdame a regar la voz para que otras mamás puedan escuchar este mensaje. Volvemos. Y esto no necesariamente es para todas las mamás, pues, porque hay mamás que no les importan. Esto es para las mamás que genuinamente quiere el bienestar físico y emocional de su hijo, ¿ok? Y quiere un cambio positivo y quiere algo, ¿verdad? Quiere mover sus hijos hacia algo mejor, no por lo que vivamos, ¿verdad? No por los estereotipos que la sociedad nos ha creado de los cuerpos perfectos ni nada. Eso es porque simple y sencillamente no hay nada mejor que vivir una vida saludable para disfrutarla al máximo. Así que espero que esto te haya ayudado. Qué bueno. Y seguimos entonces. Ya saben, mi grupo de Beach Mommy Project is on, fully on. Estamos corriendo para ponernos súper en forma para el verano. Así que para más detalles, escribe debajo y en las próximas 24 horas te mando información. Que de hecho es, volvemos, el perfecto momento para empezar tú como mamá a aprender para poder ser el mejor ejemplo para tus hijos. Cuídate mucho y hablamos en la próxima. Chao. De hecho, mañana voy a estar live. Mañana me conecto live para hablar un poquito sobre el pelo, pelo rizo. Cuídate mucho. Dios te bendiga. Hablamos luego. Chao.